que a la cárcel fueron enviados dos delincuentes dedicados al hurto de vehículos de gama alta en Bogotá. Según el reporte de las autoridades, los hoy capturados tenían azotadas tres localidades como Kennedy, Puente Aranda y Engativá. Y luego de cometer los hurtos a estos vehículos, comercializaban las autopartes a través de Internet. A la Policía Nacional. A la cárcel fueron enviados dos delincuentes dedicados al hurto de vehículos de gama alta en Bogotá. Autoridades en las últimas horas realizaron los allanamientos en un inmueble ubicado en la localidad de Santa Fe. En el marco de la Operación Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la sección de investigación criminal junto con el grupo de automotores en la localidad de Santa Fe a través de diligencias de allanamiento y registro. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana, los hoy procesados tenían azotadas las localidades de Kennedy, Engativá y Puente Aranda. Logra la captura de dos actores criminales y la incautación de dos armas de fuego tipo revólver, quienes a través de diligencias investigativas se logra determinar que estos actores criminales estarían involucrados en varios eventos delictivos. De otro lado, los señalados delincuentes tienen varias anotaciones judiciales por los delitos de hurto a residencia, homicidio, receptación y violencia contra servidor público. Asimismo, estarían vinculados en más de cuatro eventos de hurto a camionetas en Bogotá. Estas personas fueron puestas a disposición ante autoridad competente y posteriormente se les dicta medidas de aseguramiento. Durante las diligencias adelantadas por el grupo de investigación se pudo identificar que después de cometer estos hurtos, los vehículos los ofrecían y vendían a través de plataformas digitales o los deshuesaban y vendían el comercio ilegal de autopartes. ¡Suscríbete al canal!